Esta es una iniciativa que ha tomado el PP en toda España y lógicamente Leganés no nos queremos quedar fuera. Nos sentimos españoles aparte de ser leganeses y por tanto tenemos que llevar con mucho orgullo nuestra bandera y que se vea en cada balcón el día 12 de octubre, el día del Pilar, el día de la hispanidad. Queremos tener claro que España no se rompe por mucho que la quieran romper hasta ya el Partido Socialista a nivel nacional. Lo importante es colgarla, por eso se ha repartido cada una de las banderas. Llevamos un mensaje claro que el día 12 de octubre tiene que estar colgada en cada uno de nuestros balcones o ventanas. Y por supuesto también ya quiero aprovechar ya que me estás grabando para invitar a la gente a la caseta del Partido Popular que vamos a tener en la fiesta de San Nicasio, donde también lógicamente veremos colgadas nuestra bandera, la bandera española. ¡Gracias!